Alrededor de las nueve y media de la noche del lunes primero de enero del 2024, cientos de personas que acudían al centro comercial Bayside Mall de Miami, fueron desalojados por el reporte de disparos en el interior de este complejo. La gente que entró en pánico huía rápidamente de la zona para ponerse a salvo y al mismo tiempo la policía acudió al lugar para tratar de hallar a los responsables. Más tarde, se informó que lo que en realidad ocurrió fue la explosión de petardos que fueron arrojados por un grupo de cuatro jóvenes quienes lo hicieron con la intención de gastar una broma. Sin embargo, más tarde a través de importantes medios de comunicación, entre ellos la revista Newsweek, se informó de un extraño y misterioso suceso en el que se reportaba la presencia de extrañas entidades que habrían sido vistas en medio del caos. En redes sociales, ha ganado notoriedad el testimonio de un joven quien se identifica como Sosa Pippen, quien estuvo presente en el centro comercial y confirmó que en su ida pudo observar una extraña presencia. Todo era una locura. Vimos a mucha gente corriendo. Mujeres, mucha gente moviéndose, los viejos, o sea, todos moviéndose. Y mi novia preguntó qué pasaba y le dije, no sé, mejor vámonos, no voy a preguntarle a nadie, solo sigue la gente. Después de esto, empezaron los disparos de verdad. Intentamos seguir a la multitud para irnos. Miré para atrás, miré para atrás y no había nada. Solo había como una sombra muy grande, pero sólida al mismo tiempo, como unas sombras, pero sólidas, y parecía que se acercaban a nuestra dirección como si nos persiguieran, pero desaparecían y aparecían de nuevo, más cerca. Y pensé, ¿qué pasa? Y nos movimos más rápido. Después de unas horas en redes sociales, trascendió un hecho sumamente intrigante, ya que en una de las grabaciones, registradas por testigos que se encontraban situados en la zona alta de un edificio enfrente del centro comercial, reportaron que al parecer, de manera fortuita por breves instantes, fue registrada una entidad que se movía muy cerca de un grupo de patrullas. Una evidencia que confirmaría la versión del testigo que observó seres extraños. La imagen ya ha sido analizada por investigadores y todos coinciden en señalar que el ser tendría una altura aproximada de 2 a 2 metros 20. Se destaca por su manera singular de caminar y por su aspecto de color blanco. Incluso hay quienes sugirieron que podría tratarse de una entidad perteneciente al mundo que no vemos. Analistas en Japón lograron estabilizar el momento de la manifestación de esta entidad, lo que confirmaría las extrañas características señaladas en este caso. Continuaremos indagando más en torno a este hecho, que de confirmarse, revelaría la existencia de extrañas entidades entre nosotros. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.